Miren, ya le hablamos a la policía, ahí viene. Miren, ya llegaron los policías, aquí están. Están enterados. Gracias. Amigos, si te levantas la camisa de ahí, por favor. De ahí. Esa, esa, ok, está bien. Nada más te voy a revisar aquí, eh. En tu bolsita está aquí, ¿qué es tu bolsita? Ok, ok. Ah, es tu bolsita, no está. Nada más la bebida de otra la podemos dar porque no es hora de venta de bebidas alcohólicas. ¿O quieres hablar ahí con los ciclopolicías? Ah, no, no, pero es que no hay venta de bebidas alcohólicas, es como si tomaras en la calle. Te doy, te agradezco. A ti. Nada más que ya no puedes entrar en esta tienda, amigo. Ahí está tu refresco, ¿eh? Sí, no te preocupes. Está bien. Pero me la cobraste, ¿no? Es que diste el dinero en efectivo. Y se te dio cambio. Me cobré, me cobré la vida que no me fui de barro. No, es que no hay venta de bebidas alcohólicas. Mira, Marcos, dile a la policía que se venga, ¿no? Para que hable equipo de... Pero me la cobraste, ¿eh? Pero es que a final de cuentas la deschapaste, es el mismo para nosotros. Está bien. Ay, estaba ahí el cabo y yo la estoy haciéndola así como si fuera ahí la policía. Buenas noches. Estoy comiendo, lo agarré. No sabemos que ese crece pueda tener ayuda. Los zapatos todos.